En la Casa de la Cultura de East Boston se realizará un evento que invita a los jóvenes a que disfruten de un concierto de Hip Hop. En una entrevista exclusiva con el Ministerio del Hip Hop de Boston, hablan de su música, sus metas e invitan a la comunidad a que los apoyen en este gran evento. Mi nombre es Edwin, me conocen como El Mono, pertenezco al grupo 574 y soy un miembro fundador del Ministerio del Boston Hip Hop Ministry. Mi nombre es Walter, todos me conocen como Choco, WRH es el nombre mío artístico, también soy un miembro fundador del Boston Hip Hop Ministry. Buenas, mi nombre es Urlay Usoga, también soy un miembro fundador del BHM de Colombia, haciendo rap 100%, entonces que mi gente, aquí está Ghetto Boy, más conocido como el mecánico del verso, un miembro más del Boston Hip Hop Ministry, aquí haciendo buena musiquita para el parche. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gecko, vengo en representación de mi banda, de mi grupo, que se llama Senza Misura, es una influencia de rock, jazz, reggae, pero hacemos es Hip Hop y pues aquí en Boston tratando de llevarlo a cabo también. Sé que soy maniaco depresivo, tal vez por lo que pienso, tal vez por lo que escribo, muchos piensan que soy maniaco depresivo, tal vez por lo que... Como cada uno siempre ha hecho lo de cada uno aparte, entonces más o menos en promedio, ya más para 5 o 6 años cada uno, y ahí hemos estado cambiando, colaborándonos también poco a poco. Yo ya llevo casi una década haciendo esto aquí con mi compañero El Mono, empezamos el grupo a mediados, finales de 2002, 2003, ya estamos empezando a hacer nuestras primeras maquetas, con pistas de otra gente, empezamos con nuestras líricas y de ahí en adelante esto fue tomando vuelo y ya lo hacemos de corazón y es una forma de vida, un estilo. Yo comencé más tarde, como en el 2007, con ellos, aprendiendo de todos, pues andando con todos, escribiendo, estando en shows con ellos y fortaleciendo más esta cultura. Llevamos ya casi una década pues haciendo diferentes presentaciones y mostrando nuestro talento y lo que traemos y ya ahora estamos bregando a formar algo diferente que es conocido como el Boston Hip Hop Ministry. Desde el 2005, unos 7 años por ahí aproximadamente llevo haciendo música, llevo en el Hip Hop y pues dándole con muchas ganas. Todos veníamos trabajando por diferentes maneras, diferentes asociaciones, haciendo diferentes cosas, pero en fin, todos nos uníamos por el Hip Hop, todos habíamos crecido en las calles de East Boston, haciendo Hip Hop, pues entre nosotros mismos sabíamos quiénes éramos los raperos que estábamos avanzando lentamente y haciendo esto. Entonces, por eso llegó la unión, porque la unión hace la fuerza, entonces como raperos estábamos haciendo la unión para todos, para poder avanzarla y que nos escuchen en diferentes lugares, porque talentos hay en toda parte, pero el Boston Hip Hop Ministry tiene demasiado talento para mostrar, entonces es lo que estamos haciendo. Nosotros nos enfocamos en hechos de nuestras vidas, puede ser como algo que te pasó a ti, una inspiración, algo que usted vio, algo que usted piensa, algo que usted cree. El Hip Hop viene de todas maneras, de todos estilos, hay estilos rápidos, estilos lentos y todo, cada quien tiene su perspectiva y hace algo muy bonito, que somos varios grupos unidos y todos tenemos una mentalidad diferente. Pues para el verano vienen los shows del ministerio, viene el CD del ministerio que es Boston en el mapa, vienen también varios trabajos de cada uno de nosotros, aparte como solistas, por ejemplo el trabajo del 574, viene la Vuelta del Triángulo, que son los otros miembros del ministerio, viene Armagero Chronicles que es de Saga y por parte mía viene el próximo álbum que es Tribulaciones. El abril 21, aquí va a haber un show del Boston Hip Hop Ministry y creo que para abril 30, es abril 30, es para abril 30, vamos a tener un show en el kiosco, en Orihais, vamos a tener un show con artistas de Chicago, con artistas de Nueva York y aquí pues el Boston Hip Hop Ministry representando a Boston. Muy pronto ya va a salir a flote lo que es lo nuevo, el nuevo sí, el Boston en el mapa. El ministerio del Hip Hop de Boston hará un concierto especial en la Casa de la Cultura localizada en la 202 Maverick Street en East Boston, una donación de solamente 5 dólares. Unidos por la música, para más información llamar al 617-569-6868 o al 617-669-2544. Para más TV les informó las parceritas. Y tres años más tarde aún no he perdido la fe, ¿cuántos vienen conmigo? No lo sé, no lo sé, duro con el enemigo, ya lo sé, ya lo sé. El señor del NATO hará un político, ya lo sé, ya lo sé, już se muoro sin $0. El señor del NATO hará! El señor del Sur de Sud de Sud de Sud de Sud de Sud de Sud de Sudar de Sud-